Bueno, estamos en la segunda parte del estripamiento que estamos haciendo. Soy Pokémon, el hombre que debe estripar películas. Y lo que estamos comentando es el guión. Mejor dicho, el no guión. Porque no hay guión. A mí me ha parecido que lo estaban escribiendo según iba rodando. A mí me ha parecido que lo estaban escribiendo una bandada de monos en un hangar. Se han dado máquinas de escribir y dicen ¡Hala! Yo creo que todos los recortes a Estados Unidos. La verdad es que luego ha habido un momento en la película más o menos a mitad. Que han querido interiorizar en los personajes, ¿verdad? Y es cuando la gente en el cine se ha puesto a hablar, a sacar el móvil y tal. La gente con el drama humano de los superhéroes dice ¡Vamos a darle el lado humano a los superhéroes! ¡Me la suda un montón el lado humano, tío! ¡Unas hostias! No sé, joder, si hubiese sido un lado humano que vale para algo, pues no tendría mucho sentido, la verdad. Y dices tú, bueno, están profundizando para... para nada, para nada, para nada. Bueno, como todavía se puede fumar en la calle... Niños, niños, no hagáis esto en casa. Yo sí, porque soy mayor. Yo me he comido el buque de palomitas y drogas. Eso es lo que es peor. Mi droga. Mi superpoder es echar humo por la boca. No te pareces a ti, Zoom. No te pareces, mi amén. No te vayas. No te vayas. No te vayas ni... No te vayas, porque la verdad que hemos venido ilusionado y nos vamos a gritar... Ah, ahí comentan que expliquemos lo que... Que qué es lo de las cinco gemas. Las cinco gemas del infinito, el cuanteleto del infinito. Seis. Seis. Hacían seis, porque un chiste de Tony Stark era que podían jugar al doble triple en raya. Correcto. Tony Stark. Vale, 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 es cierto. Doble triple. Pero yo veo un grave problema en esto, que es que la siguiente de los Vengadores va a ser la Guerra de Infinitos. Pone que con los guerras de Infinitos ya estará Spiderman, que aparecerá en Civil War, aparecerán los Guardiados de la Galaxia que están a llegar. Pero Spiderman in Verbe, ese asqueroso que hay ahora, o...? No, otro nuevo. Otro nuevo, así ya se han cepillado. ¡Tribón! Es que vamos. ¡Tribón! Yo ya he perdido la cuenta de cuentos. Pero hay un problema, que es que o se sacan en el personaje de la manga ya, en alguna película ya, o porque aquí no ha salido todavía Adam Warlock. ¿Eh? ¿Eso quién es? La Gema de Infinitos y en Adam Warlock, pues es como... Es decir, voy a hacer una película sobre los Caballeros de la Mecha Redonda y con un mago Merlín y tal. ¡Ah, la del Rey Arturo! ¿Qué río Arturo? ¿Ese quién es? Vale, vale. Que yo no leo los cómics. Y bueno... Y Tano me parece que puede ser un buen villano. Sí, se parece. O sea, creo que con esta película la Marvel ha empezado a... Fase 2. Fase 3. Un poco de cuesta abajo. Ahora empieza fase 3. Es curioso, cuando una película es una puta mierda dicen, es una película de transición. Eso pasó en España también. Eso pasó en España. No, es que estamos en el transición. Que también fue una puta mierda. Como la película. Sí, la fase 3 de España está yendo, vamos. Estamos ya con el universo ultimate aquí. Madre de Dios. No nos queda ninguna gema. La puta de mi calle es la gema. Sí, sí, sí. La puta de mi calle es la gema. Sí, sí. La película. Cosas positivas. Cosas positivas tendrá. Que no duró más. Hombre, a ver. Las hostias estaban bien hechas y tal. Y eso, y eso. Sí, igual el despliegue de brutalidades era bastante... Si quieres ver eso, destrucción, destrucías tu película. Desde luego. No, estoy pensando cosas buenas. Cosas buenas. Elizabeth Olsen al final. Por lo de las tetas. Es que hay que decirlo todo. Sí, esta es una Olsen y no es ninguna de las dos hermanas anoréxicas. Así que son las tres iguales. Es la Olsen buena. La pequeña, es la pequeña. La dejan comer. Fíjate que a mí la bruja escarlata... Sí que me ha gustado el personaje, que está bien hecho. Y digo, ¿cómo será el traje que la van a poner al final? Y ahí es cuando ya me cago en la puta. Espartazo de la de Dios. No, es que no me ha gustado. Es que era Wanda. Hombre, no la vas a poner. No la vas a poner el traje este de Reina del Carnaval, que te llevan los homies tampoco. No, pero... O los cuernos de Loki. Este, los cuernos de Loki. Salen los cuernos de Loki en las películas. Sí. Salen lo que hay con los cuernos. Los pantalones de Hull también. Sí. Porque no hacen todas las ciudades de los tejidos del pantalón de Hull. A mí que son pantalones de pana los de Hull. Pana es el de su tipo. Es el keblar de los pobres. O el tejido de las cauderas antiguas. ¿Te acuerdas? Es. Eso no había ido a explorar. No sé, nos ha costado decir cosas positivas. Sí, la verdad es que la verdad es que... Ah, que estábamos en esa fase. En la fase 2. En la fase 2. Pues bueno, parece que ahora viene Andaman, que es la que ya cierra la fase 2 realmente. Tenía que haber sido antes, pero estas cosas de este director, lo quinto, pongo otro y tal. Bueno, habré que darle una oportunidad. El trailer no parecía mal. Este trailer era el malo. Yo he visto uno que está más mejor. Hablando de trailer, nos han metido el primer trailer de La Guerra de las Galaxias. Cuando hace ya más de un mes está el segundo en todas partes. Todo el mundo está ahí. Estamos en casa. Queremos ver a Chiwi. Claro, es el tema. Han Solo, Chiwaka. Es que son los putos amos de Star Wars. Bueno, por lo menos sonó la fanfarría y te vuelven a poner los pelos de punta. Si estaba así como para aplaudir y hacer el friki en el cine y ya. Sí, en vez de hacer... Encimo, puta mierda. Habrá que esperar a Navidad. A ver. Todavía. Sí, porque Navidad es de lo nuestro que nos interesa. Yo creo que la de Andaman. La de los Juegos Fantásticos me parece a mí que esa no... Esa no voy a ir a verla al cine. No creo, no creo. He visto los trailers y me dan muy poca esperanza. Hablando de trailers, hemos visto el de Pixels. Que me parece que va a ser una auténtica mierda de película. Sí. La mierda. Adalchadle. Es que me han dicho que digo muchos tacos y me estoy frenando. Puta. Si, cago en Dios. Estaría que el Capitán América no te dejaría. Cuida tu lengua. Joder, joder. Es que el puto Capitán América es que placa, placa, tío. Por cierto, no hemos hablado del cameo Stan Lee. Sí. Se le ha visto muy bien en esta vez. Veterano Normandie allí. El indestructible Stan Lee. Yo ya te he dicho cuál es mi sueño dorado, ¿no? Que salga en una película Christopher Lee y Stan Lee. Los dos ahí. Pero que gane Christopher Lee, por favor. Y por CGI que salgan dos limas. Padre e hijo. Si eso de CGI le gustan mucho las chicas, ¿no? En series de policías. Pues que de lo que viene mal rollo, la de los Cuentos Fantásticos mal rollo porque el director de los Cuentos Fantásticos, que es el mismo de Chronicle, se ha apelido la. Ese es el mismo de los spin-off de la guerra de las galaxias, de la nueva, y ya la han votado. La han votado al productor que ha trabajado con él en los Cuentos Fantásticos y le decimos, a este hijo de puta no lo quiero ver ni en pintura. Con eso está todo dicho. No sé quién será ese personaje, pero me cae bien. Me cae bien. Eso es normal. Es uno que ha hecho una película, le ha salido bien, Chronicle, con cuantos duros ahí y son subjetivas, son unos que cogen poderes, que le caen un motorito ahí y tal. Y luego dice, te vamos a dar los Cuentos Fantásticos. Y el tío, se crece y creo que ahí va de Diva, o de Divo, que hay una caravana para los perros en el suyo y no sé qué, y paraba los rodajes y iba drogado un día. O sea, que él va en plan y sabe el coiset. Yo sé, haces hacer cine. Pero ni gafas, sin la gafas esas de... La cuñita es cine español. Cine español, madre de Dios. Yo no, yo defiendo cine español. Pero bueno, el problema es que casi lo hay. Lo sé, lo sé. Hombre, sí lo hay, lo que pasa es que no se promociona como esta bazofía que acabamos de ver. Que así se promociona. Dios Guido, tú antes molabas. Sí? Dime otra que ya haya molado. Los pecadores uno, coi. Y las series, y Farfraa, y Serenity. Claro, Dios Guido. Qué poco friki soy, me cago. Qué mal rollo. Se nos van los mitos. Ya van quedando perros. Se nos van en su mismo ego. Pues bueno, alguna otra apreciación de la película? No, un saludo para el Superman de los correos. Eso sí que es un superhéroe. No lo volváis a hacer, chavales. O no lo colguéis. Claro. Una, dos y tres. Vamos bien para la nueva montaña. Bueno, ah, por cierto. Ahora sería bueno. Es que la gente nos ve aquí hablando en un aparcamiento, en una rotunda de edad. Pero no saben lo que tenemos allá. Da la vuelta tú. Eso, coger la cámara. Plano o secuencia. Un cameo. Plano o secuencia. Da la vuelta y a ver si se puede enfocar. Si no te importa, lo puedes hacer tú. Lo voy a hacer yo. Es que yo no, estoy como, no sé. Digamos que la camera man tiene una característica especial. El guión ha fallado. Lo que se ve ahí es una iglesia. No está dentro un tron intentando dominar la humanidad. Es una iglesia. Lo sabréis porque hay un pararrayos en forma de crudo arriba. Es el metatron. El metatron. La iglesia en los avestamientos de los últimos días. Ahí va. Pues bueno, con esto hay un bizcocho. Con esto hay un bizcocho. Esto es para el telediario. Para el telediario. Hola, todos ahí, vengas. Nos vamos a despedir todos. ¿Qué va a hacer? Iros, Iros, vosotros también. Venga, todos. Ay, que tochos sois, de verdad. Eh, que es mejor estar aquí que drogándose por ahí. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Eso es. Vamos. ¡Engancha hasta la vida! Ahí vienen los jancódromos esos de ahí de... Bueno. Son satánicos. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Que también me queda una. Nos vamos. ¿Para corrales? Nos vamos. Sed buenos. Eh...